No, 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 no Que es el maludo que marcha el sol Con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando A un lugar sin soñar vas conmigo Que es el maludo que marcha el sol Yo me gusta el mal en Francia aquí Con el sol vas brillante y vas conmigo Que es la parte de la vida de mí Aunque lo más importante es No volver con ustedes No me importa y no te tenga que ir Mis glorias son que hoy van a ser Las que quiero conmigo Tú dices que me siento bien Por tanto que me difícil Por la luna sobre mí Y el vuelo en un edad Nada más te podría pedir Y la lluvia te va a cantar Es que hoy siempre vuelves a ir Mis sentimientos sobre tu piel Te van a cantar Cuántas canciones Cuántas canciones por descubrir Mi camino, mi desvito, es mi camino. Mi camino, mi camino, mi camino. Mi camino, mi camino. Mi camino, mi camino, mi camino. Mi camino, mi camino, mi camino. Mi camino, mi camino, mi camino.